Todo comienza cuando un par de inconscientes te traen a este mundo a sobrevivir Luego te echan agua bendita, el cura te batiza, se empiezan a burlar de ti Luego te llevo a un colegio, el profesor te miente, se quiere aprovechar de ti ¿Qué pasa mija? No aguanto mija, me aguanto mija, mamita mija Te quiero mija, te odio mija, ¿qué pasa mija? No aguanto mija Luego te llevan a un trabajo, tortura mal pagada, suelto mínimo de hambre y dolor Ya viejos roban tu dinero, te quitan la familia y te han hecho una esposa común ¿Qué pasa mija? No aguanto mija, me aguanto mija, mamita mija Te quiero mija, te odio mija, ¿qué pasa mija? No aguanto mija No aguanto mija No aguanto mija El amor El amor El amor Gracias por ver el video.